Un mensaje importante para arrancar. En este podcast hemos aprendido que una de las claves para combatir el sobrepeso es que a la hora de comer la opción más sencilla sea también la más saludable. Por eso me gusta la tienda online dasana.bio, nuestro mecenas de este mes, porque allí siempre he encontrado alimentos saludables y con el mejor sabor. Hoy te quiero hablar de su último lanzamiento, el snack de Asana Bio, un picoteo 100% vegetal en cuya etiqueta solo leerás habas de soja, semillas de calabaza, semillas de girasol y sal marina. Un delicioso mix de semillas muy crujientes pero no fritas. Visita la web www.asana.bio y con el código MITRE20 consigue un 20% de descuento en todos los productos de Asana Bio. www.asana.bio. Si quieres descubrir mis apuntes de esta entrevista, mis notas personales y otras anécdotas de cómo se hace el podcast de Cristina Mitre, te invito a suscribirte a mi nueva newsletter a micrófono cerrado, donde compartiré material inédito de mi podcast y otras muchas cosas que solo podrás leer y escuchar allí. Suscríbete en www.cristinamitre.substack.com, te lo deletreo, www.cristinamitre.substack.com y todos los domingos recibirás en tu email mi newsletter a micrófono cerrado. Te dejaré también link directo en las notas del podcast que como siempre comparto en mi blog www.thebeautymail.es Hay muy pocas facultades que no estén presentes de ninguna manera en otros animales. Lo que nos hace humanos es el haber exagerado ciertas cosas. Así como la jirafa tiene un cuello más alto, pero las demás especies también tienen cuello, nosotros encontramos de alguna manera casi todas las funciones que a nosotros nos parecen muy sofisticadas de la cognición humana las encontramos en otras especies, solo que muchas veces, muchas de ellas en versiones más rudimentarias. Pero bueno, yo diría que si hubiese que decir una, diría el lenguaje. O sea, el lenguaje es quizá la más importante y el lenguaje a su vez habilita toda otra cantidad de cosas. Es decir, el lenguaje es un disparador de nuestra capacidad de comunicarnos, luego de hacer herramientas. Y luego una cosa que tiene que ver con el lenguaje justamente es la capacidad de enseñar. Es un poco lo que estamos haciendo aquí. Es decir, es esa vocación por contar lo que uno sabe, porque eso convierte el conocimiento en algo viral. Justamente es como esta de moda, esta idea de que se viralizan las ideas. Las ideas se viralizan por nuestra propensión a compartirlas. Enseñar es una manera de conocer. No solo las cosas y las causas. También conocer a los otros y a nosotros mismos. Escribe mi invitado de hoy, el neurocientífico Mariano Sigman, en su libro La vida secreta de la mente. Y esto es justamente lo que he intentado hacer en cada uno de los 52 domingos que hemos pasado juntos en 2021. Porque comprender es también aliviar, como nos explicaba en el podcast la psiquiatra Mariano Rojas. Esta es la última entrevista del año y quiero darte las gracias una vez más por dejarme ser la sintonía de tus domingos y darme la oportunidad de poder seguir aprendiendo. Feliz Navidad y Súper Año Nuevo, querido escuchante, por otro año más lleno de grandes historias. Hola, soy Cristina Mitré, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Mariano Sigman, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias, Cristina. Un gusto estar aquí contigo. Bueno, Mariano, nos llamamos a nosotros mismos desde hace siglos Homo Sapiens. Los humanos tenemos altísima nuestra autoestima como especie, pero ¿qué es lo que nos hace especiales? ¿Qué es realmente lo que nos hace humanos? Bueno, lo cierto es que esa pregunta no tiene una respuesta precisa. Además, es interesante que cada persona que trabaja en un campo de la cognición humana piensa que ese es realmente el que nos hace humanos. O sea, el que trabaja en el lenguaje piensa que el lenguaje es lo que nos hace humanos. El que trabaja en la conciencia piensa que la conciencia es lo que nos hace humanos. El que trabaja en la capacidad de enseñar que tenemos piensa que eso es realmente humanos es lo que nos hace humanos. Yo diría que hay muy pocas facultades que no estén presentes de ninguna manera en otros animales. Lo que nos hace humanos es el haber exagerado ciertas cosas. Así como, no sé, la jirafa tiene un cuello más alto, pero las demás especies también tienen cuello. Nosotros encontramos de alguna manera casi todas las funciones que a nosotros nos parecen muy sofisticadas de la cognición humana. Las encontramos en otras especies, solo que muchas veces, muchas de ellas en versiones más rudimentarias. Pero bueno, yo diría que si hubiese que decir una, diría el lenguaje. O sea, el lenguaje es quizá la más importante y el lenguaje a su vez habilita toda otra cantidad de cosas. Es decir, el lenguaje es un disparador de nuestra capacidad de comunicarnos. Luego de hacer herramientas es otra cosa que la capacidad de interactuar con la naturaleza de una manera tan sofisticada. Hay otros animales que hacen herramientas. Hay cuervos que usan un palito para poder mover algo del fondo de un vaso que no pueden llegar. Pero es muy rudimentario. O sea, nosotros hacemos aviones, hacemos coches, hacemos computadoras, hacemos micrófonos, hacemos guitarras. Esa capacidad que tenemos de hacer tecnología para cambiar el entorno. Y luego una tercera cosa que tiene que ver con el lenguaje justamente es la capacidad de enseñar. Es un poco lo que estamos haciendo aquí. Es decir, es esa vocación por contar lo que uno sabe, porque eso convierte el conocimiento en algo viral. Justamente es como esta de moda, esta idea de que se viralizan las ideas. Las ideas se viralizan por nuestra propensión a compartirlas. Casi todos los animales aprenden. O sea, no hay un solo animal que no aprenda algo, pero es muy raro que los animales tengan esta capacidad de guardar el conocimiento acumulado por años. O sea, nosotros tenemos el conocimiento acumulado de generaciones y generaciones. Imagínate tú, digamos, si uno... Esta es una cosa que siempre es divertida. Uno dice, bueno, si yo ahora volviese al 1500 sería un fenómeno, porque es un montón de cosas. Pero en realidad uno no sabría usar, no sabría que hay electricidad y que hay aviones y que hay coches, pero no sabría ni cómo empezar a construir eso, porque todas esas construcciones vienen del conocimiento acumulado de muchísimas generaciones. Te diría que estas tres cosas, la capacidad de interactuar con el universo, el lenguaje y la capacidad de enseñar, son aquellas facultades que son muy, muy distintas en los seres humanos que en el resto de las especies. Hay otras, estas no son las únicas. Y luego también va a haber quien te muestra que en realidad los pájaros tienen algo como el lenguaje, los monos tienen algo como el lenguaje, tienen herramientas. Es decir, no es que no exista ninguna de estas facultades en otros animales. Luego, más adelante, durante la entrevista, vamos a navegar por cada una de esas tres características que nos decías, el interactuar, el lenguaje y esa capacidad de enseñar. Pero, ¿qué es lo que diferenciaría entonces nuestro cerebro del de animales, por ejemplo, parecidos a nosotros como pueden ser los primates? Porque dices que escribes, de hecho, en la vida secreta de la mente que el cerebro actual es prácticamente igual al de 70.000 años atrás. Sí, pero esos eran nuestros antecesores humanos. Lo que yo quiero decir es que pongamos menos que esos 5.000 años, o sea, 2.000 años antes de Cristo. Vamos que no había escritura o vayamos a épocas de la vida humana donde funcionábamos muy distintos como especie. En ese contexto el cerebro es exactamente igual. O sea, tú agarras una persona hace 5.000 años que era analfabeta, que por supuesto no conoce nada de la tecnología actual, que no conocía ni de las sociedades, ni del dinero, ni de la democracia, ni de las autopistas, ni del humor, y la trasladas hoy y nace, digamos, de recién nacido, sería un ser humano completamente normal. Es decir, lo que quiero decir es que nosotros no es que hemos cambiado porque los últimos 5.000 años el cambio drástico que hemos hecho, nuestra biología es la misma. Lo único que la usamos de una manera muy distinta justamente por lo que te contaba antes. Nuestra capacidad fabulosa de acumular conocimiento. Y han habido enormes transformaciones y revoluciones culturales. La invención de la escritura es una, por ejemplo, la invención de la escritura ha cambiado todo. Luego, más reciente, la invención de internet, la invención del teléfono, la invención del transporte, de las ciudades, de los edificios, de las repúblicas, de las democracias, que han tenido consecuencias tremendamente drásticas en nuestra condición. Pero eso no ha cambiado nuestro cerebro. O sea, digamos, sí cambia nuestro cerebro porque cuando aprendemos esas cosas el cerebro cambia, pero no cambia la genética nuestra, no cambia el cerebro nuestro cuando nace. Y respecto a otros animales, efectivamente, el genoma nuestro es extremadamente parecido al de un mono o incluso al de un ratón, pero extremadamente parecido. Pero ese parecido tampoco tiene que ser engañoso porque a veces pequeñísimas diferencias en el genoma resultan en diferencias fundamentales en luego qué tipo de funciones pueden resolver. Entonces yo creo que hay que tener estas dos cosas en mente. Somos mamíferos. A veces olvidamos eso. Somos animales y tenemos un montón de, es decir, compartimos, vivimos en un cuerpo biológico en el cual compartimos un montón de cosas con nuestros primos biológicos y recordar eso cada tanto es muy útil. Al mismo tiempo hemos desarrollado algún conjunto de funciones que nos permiten hacer lo que estamos haciendo ahora. Es decir, pensar por qué estamos aquí, a dónde queremos ir, qué cosas nos interesan y cuáles no, que son cosas que aparentemente somos la única especie que puede hacerlo. Y Mariano, ¿hay emociones que son solo humanas? ¿Qué es lo que compartimos y qué no con otros animales? ¿O es que sentir es solo humano? Eso no se sabe tampoco y además hay una gran discusión. Es decir, casi todas las expresiones que nosotros reconocemos, los animales parecen expresarlas también. Es decir, hacen gestos faciales que parecen corresponderse con el miedo, con la sorpresa, con la tristeza. Curiosamente, la alegría es más rara, pero también muchos animales, es decir, cualquiera que haya tenido un perro, es decir, no, no estoy diciendo nada muy sofisticado. Cualquier persona que ha tenido una mascota sabe identificar emociones que de alguna manera se relacionan con las emociones que expresamos nosotros. Ahora, uno no sabe exactamente qué es lo que, entre comillas, sienten, en el sentido es que son conscientes de esto. Porque yo te puedo decir, por ejemplo, una planta también expresa este tipo de cosas. Tú a una planta le quitas agua y reacciona, y esa reacción parece una reacción de estrés, y es una reacción de estrés. Pero uno piensa que una planta no siente estrés, o sea, no tiene conciencia y no lo siente. Entonces, los organismos van evolucionando de funciones vitales, que son funciones muy básicas como buscar alimento, alejarse del peligro, tratar de procrearse, quedarse quieto cuando hay peligro, es decir, como congelarse, mimetizarse con el entorno para pasar desapercibido, es decir, buscar ayuda, que es la idea del preludio del llanto. Es decir, y todas estas cosas son como funciones vitales que se expresan en, esencialmente, todos los organismos, incluso las bacterias o los virus muy pequeños tienen formas reactivas que corresponden a esto. Y hay un momento donde esas expresiones, además, adquieren conciencia. Y ese punto no lo sabemos. Es decir, hay distintas conjeturas, pero nadie sabe si un pet parece ser que sí, porque expresa como algo que dices es evidente, porque toda la cara lo señala. Pero yo puedo jugarte un juego que es el juego como de las películas como Her o como Minority Report, digamos, de muchas películas de ciencia ficción. ¿Qué tal si te hago un programa o un robot que realmente parece expresar todas las emociones? Pero es un programa. ¿Tiene esas emociones o no las tiene? Uno pensaría que no. Y de la misma manera es concebible la idea de que un perro, un gato, un ratón que expresan todas esas emociones, a lo mejor como una planta no las tengan. Entonces acá llegamos a un lugar en el cual, digamos, las naves de la ciencia no han llegado todavía. Así como no hemos llegado a Marte, no hemos llegado aún a saber qué ocurre realmente en el habitáculo mental de un animal que no seamos nosotros y que no tiene cómo contar exactamente su experiencia mental. Lo mismo dicho sea de paso pasa con los niños muy pequeños. O sea, cuando lloran, ¿realmente sienten tristeza en el sentido de que nosotros sentimos tristeza? ¿La recuerdan? Bueno, no lo sabemos. O sea, uno conjetura que sí y es la conjetura más razonable, pero en realidad también podría ser que no. Porque, por ejemplo, uno puede llorar en el sueño o anestesiado y eso corresponde a expresiones emocionales de las cuales en realidad no somos conscientes. Entonces, en algún lugar nosotros indefectiblemente asociamos las expresiones faciales y corporales de una emoción con la percepción de esa emoción, pero esas cosas, como estuvimos hablando recién, no tienen por qué ser las mismas. ¿Y respecto a los instintos, Mariano? ¿Los tenemos, los tuvimos y los perdimos? ¿Siguen ahí? Sí, no los tenemos. Los instintos, de distintos conviene desmitificarlo, ¿no? O sea, un ternero cuando nace sabe un montón de cosas. Sabe lactar, sabe acercarse, sabe reconocer a su madre, hasta sabe cosas más sofisticadas, sabe escaparse del peligro. Todas esas cosas no se las ha enseñado a nadie. También, para dicho sea el caso, sabe respirar, como cualquier bebé humano. Un bebé humano, de hecho, nace sabiendo menos de estas cosas, no sabe caminar, no sabe pararse, pero por supuesto que sabe manejar su cuerpo, porque si no, no funcionaríamos. Todo eso forma parte de lo que, entre comillas, se llama el instinto. Es una especie de conocimiento acumulado que no tiene nada de esotérico. Es como un conocimiento acumulado en la historia de la vida y que está codificado en nuestros genes. Entonces, cuando nacemos, el cerebro, a mí me gusta la idea de que el cerebro viene con una especie de sistema operativo. O sea, cuando tú te compras una computadora, tienes que ponerle todos los programas, pero viene con algo ya armado. No es que la viene sin nada y que tú tienes que empezar a trabajarla en código assembler para ensamblar las primeras operaciones. Ya tiene un sistema operativo. Bueno, nosotros venimos con un sistema operativo. El sistema operativo es, de alguna manera, es el conjunto de instintos que se aplican a cosas muy básicas, como el instinto de poder respirar, como el instinto de, si hay agua en la garganta, no respirarla, porque sería letal hacerlo. Entonces, eso sabemos manejarlo. Y de la misma manera también tenemos instintos mucho más sofisticados. Es decir, cosas que parecen ser como mucho más sofisticadas cognitivamente, entonces nos sorprenden más, pero que forman parte de todo un baje de conocimiento que hemos adquirido en la historia de la vida. Y esos instintos, justamente, ahí sí nos parecemos muchos con nuestros animales, con otros animales, perdón, porque justamente son cosas que están codificadas en nuestros genes, que son genes que se parecen mucho a los genes de otros animales y que son estas que no se separan tanto de la cultura. Forman parte de un bagaje que, como te decía, es un bagaje que es igual para nosotros, que los humanos hace mil años, que los humanos hace cuatro mil y no tan distinto de otras especies animales. Y ahora pensando en esto, Mariano, ¿y el instinto maternal que tanto se habla? O sea, ¿realmente existe o es más un aprendizaje? Bueno, es los dos. Como cualquier cosa, siempre hay discusión justamente entre innatismos y el efecto cultural, lo que en inglés se llama nature or nurture, no como la… Y en casi cualquier facultad cognitiva hay las dos cosas. Hay una mezcla. Nosotros, por suerte, tenemos un enorme maleabilidad. Hay una infinitud de cosas que podemos cambiar, pero también venimos con ciertas predisposiciones. Y el instinto materno… Pero el instinto materno es interesante porque justamente, sin duda que existe, también existe el instinto paterno. Es decir, lo que existe en todas las especies es la predisposición a hacer un esfuerzo enorme y a sacarlo mejor de sí y también a tener ciertas ideas sobre qué es efectivo en la crianza de una vida muy pequeña. En nuestro caso sería un bebé o de una cría de animal. Esto lo tienen las ovejas, lo tienen las vacas, lo tenemos nosotros, lo tienen, como te digo, esencialmente cualquier animal. Luego, ahí viene la cultura justamente, que es el que algo sea una predisposición no quiere decir que sea obligado o que sea una norma o que nosotros tengamos que seguir esas predisposiciones biológicas como si fuesen mandatos. Y ahí viene esta cosa esencial del ser humano, que nosotros tenemos una capacidad para preguntarnos, ¿es así como queremos vivir la vida? Entonces, ahí la idea del instinto materno es algo que tiene un tinte biológico, pero también tiene un tinte cultural, que es una idea, que no es una idea que esté impregnada en la biología, de que son las madres y no los padres, por ejemplo, los que tienen que ocuparse de una cría. Y eso es algo que no tiene así, digamos, que no importa la correspondencia biológica que tiene, de ninguna manera es algo que tenga que ser así. Y tenemos una oportunidad nosotros gigante como especie de decir, bueno, ¿cómo queremos vincularnos nosotros con nuestros hijos? ¿Queremos vincularnos simétricamente? ¿Queremos que los críen los padres, las madres, los dos? ¿Queremos que se críen en grupos, entre hermanos? Es decir, nosotros tenemos esa libertad de poder ir justamente más allá de las predisposiciones, que son estos instintos, para elegir vivir la vida como nos parece mejor vivirla. ¡Qué fascinante! Una pregunta doble, Mariano. ¿Nos distingue a los humanos esa empatía, esa capacidad de comprender a los otros? Porque en el libro explicas, por ejemplo, que tendemos a tener más empatía con aquellos que se nos asemejan. Y de hecho, en el libro pones el ejemplo de que los niños pequeños miran más a una persona si tiene un acento similar y habla su lengua materna. ¿Es en esta empatía donde surgen también los sesgos? Sí, hay dos preguntas por eso. La primera es la empatía, no es exclusiva humana, es una respuesta corta, como vimos antes. O sea, todos los animales tienen este tipo de cosas. La segunda es una pregunta que sigue a lo del instinto materno y para mí es muy importante, que es efectivamente, la empatía parece como una gran virtud, ¿verdad? Porque es como uno dice, bueno, me conmuevo frente al otro. Pero tiene dos grandes lados negativos, digamos, entre comillas. El primero es que, como tú señalas, no es simétrica. Uno no siente empatía por todo el mundo. Es más fácil pensarlo en el ejemplo de los animales. Uno siente empatía por algunos animales, pero no por otros. ¿Por qué? Bueno, porque esos animales tienen algún tipo de cara o tienen algún tipo de semejanza o parecen, son monos, ¿verdad? Es la idea que tenemos. Entonces eso nos genera empatía. Y otros que son bichos feos, que nos da al revés, ganas de pisarlo. Y eso genera una enorme asimetría, que es una asimetría que moralmente no tiene ningún asidero. ¿Por qué estamos, es decir, por ejemplo, una pregunta es decir, ¿por qué comemos vacas y no perros? Y nosotros pensamos, como si los chinos comen perros, como si fuese una locura moral. Pero en algún lugar, lo único que tenemos por los perros es una empatía más grande porque los sentimos más cercanos. Pero no es que a priori tengan más derechos. Digo, las dos cosas están igual de mal en principio. Si uno piensa que comer un perro está mal, probablemente que una vaca también esté mal, porque no es muy distinto en esencia. Esto se extiende dentro de la condición humana. Y uno muchas veces es más sensible al dolor de la gente cuando esa gente es más mona. O sea, ese efecto existe también en el... Y eso es muy típico. Son estas noticias cuando hay una tragedia que afecta a una persona joven, bella, interesante. Es como que es mucho más llamativa. Es una vida. No importa si la persona es joven, bella, interesante o si es mayor, desinteresante y no bella. En realidad, una vida es una vida y uno debería sentir lo mismo. Entonces la empatía nos lleva a conmovernos, pero no nos lleva a conmovernos igualmente por todo. Y eso es un problema, por ejemplo, muy importante en los jueces, porque se sabe que los jueces de hecho les cuesta, como son seres humanos también, o sea, no son computadoras que analizan los datos fríamente, sino que no pueden de alguna manera evitar estas cosas que forman de la condición humana. Tienen estos sesgos a sentir más animosidad o a sentir más simpatía por alguna persona dependiendo de ciertos rasgos físicos. Esta es una cosa. La segunda cosa que es, entre comillas, no tan buena de la empatía es que la empatía funciona como una especie de contagio. Y entonces en este sentido es muy distinta de una virtud humana también muy importante, pero mucho más potente que es la compasión. Porque lo puedes pensar, el ejemplo típico es piensa en la persona que está triste, una persona que tú quieres que está triste. La empatía es contagiarte esa tristeza. Es decir, bueno, yo emulo esa tristeza y puedo, trato de meterme en el cuerpo. Es como, de hecho, la figura máxima de esta es un padre cuando su hijo está enfermo que dice yo querría tener esa enfermedad yo, querría llevármela como el ejercicio. Entonces, como uno no puede llevarse esa enfermedad, uno trata por lo menos de sentir como si la tuviese. Pero muchas veces esto no es lo más efectivo que hay que hacer. La compasión es muy distinta, que es reconocer esa tristeza, pero uno no entristecerse, sino hacer lo posible para remediarla. La empatía muchas veces lleva a esta cosa de una especie de desolación conjunta. No hay una persona triste, nos entristecemos todos. Hay una persona alegre, nos alegramos todos. La compasión es muy distinta, que es decir, yo deseo lo mejor para la persona que quiero y si está triste, yo no me voy a entristecer. Yo lo que voy a hacer es tratar de irradiar alegría y irradiar un buen sentimiento para que esta persona pueda contagiarse de ese y pueda estar lo mejor posible. Las dos coinciden en detectar la tristeza ajena, detectar la emoción ajena, pero son respuestas muy distintas y muchas veces la compasión es muchísimo más efectiva que la empatía. Y por ejemplo, Mariano, el altruismo nos distingue. Nos explicaba en este mismo podcast el investigador Carlos López Zotín que nuestras células son un verdadero ejemplo de altruismo, la apoptosis, la muerte celular programada. ¿Hay un tipo de altruismo que sea solo humano? ¿Nos diferencia entonces de los animales? Bueno, otra vez, hay formas, pero justamente el ejemplo este de las células lo encuentras en las hormigas, las abejas, es decir, casi todas las especies sociales que se llaman. Justamente hay individuos de esas especies que se mutilan y se sacrifican para que funcione la colonia. Y ese es el ejemplo más grande de altruismo. O sea, son individuos que literalmente están, entre comillas, parece casi programados. Justamente tiene un instinto tan fuerte para dar la vida, para que funcione el... Entonces, muchas veces está esta idea de quién es el organismo, ¿no? Esto también aparece en películas de ciencia ficción y son como... Cuando digo películas de ciencia ficción quiere decir que son como cosas que forman parte un poco de la frontera de la moral y del futuro y de las cosas que tenemos que definir. Por ejemplo, en la película Yo Robot, hay robot que está basado en el cuento este de Asimov. Aparece esta idea de que los robots están programados para proteger al ser humano, pero en un momento las máquinas entienden o descubren, y este es parte del problema y es todo el conflicto, que para salvar al ser humano tienen que ser agresivos con algunos seres humanos. Y entonces entran en este conflicto de, entre comillas, quién es el ser humano. O sea, tienen que salvar a la mayoría, tienen que salvar a alguno. Entonces nosotros, los humanos, justamente tenemos esta capacidad de salir de este automatismo que las hormigas tienen y decir justamente cuál es el mundo que queremos habitar y pelear. Y vuelvo a insistir sobre esta idea porque una cosa es que existan ciertas predisposiciones biológicas. Lo dije eso, pero quiero decirlo porque creo que es una idea fundamental y que suele confundirse. Y otra cosa, hay mucha gente que quiere negar estas predisposiciones biológicas. Por ejemplo, los sesgos. Contabas antes, Cristina, que nosotros tenemos un sesgo que tendemos a ser más benévolos con la gente que, por ejemplo, es similar a nosotros, incluido racialmente similar. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Decimos, ah, vale, perfecto, ese es el fundamento biológico del racismo. No, al revés. Lo que decimos es, eso es algo que forma parte de nuestra condición, que no está acorde con el mundo en el que queremos vivir, pero entendemos que tenemos eso y hacemos lo que tenemos que hacer para remediarlo. Es como decir, por ejemplo, no sé, a mí me gusta mucho comer comida que me hace mal. Bueno, pero forma parte de mi condición. No lo niego, eso lo acepto. Y no sigo ese instinto ciegamente, sino que hago lo que tenga que hacer para comer la comida sana que quiere, para tener la vida que quiera tener. Pero lo hago entendiendo que tengo las limitaciones y las restricciones que tengo, dado la forma biológica que de alguna manera es constitutiva de lo que soy. Entonces, los sesgos estos existen. Existen desde muy pequeños. La gente tiende, un niño prefiere siempre estar con gente que se le parece. Y es un sesgo que tenemos que erradicar, porque justamente es un sesgo que a lo mejor tuvo sentido hace 10.000 años, cuando a lo mejor la diferencia era hostil, porque si había un bicho que no era igual que tú, a lo mejor tenías que desconfiar. Pero seguimos teniendo esos genes que están como de una manera curtidos en ese fuego. Pero ahora entendemos que no es el caso, que la forma de los ojos o el color de la piel no significa absolutamente nada que tengamos que temer. Al revés, algo que deberíamos buscar y adorar, la diversidad. Entonces, es bueno reconocer sus propios límites, sus propios sesgos, justamente para no darles cause. Y reconocer que existen de ninguna manera implica el decir que eso es una fundación de la moral o algún tipo de cosas así basada en la biología. Volviendo al altruismo, Mariano, ¿el altruismo de alguna manera engancha? Porque si no, porque hay gente que es capaz de hacer esas cosas que a muchos nos parecen increíbles, de llegar a dar su vida por otro. ¿Hay algo detrás? Bueno, como te digo, está muy arraigado en nuestra condición. O sea, lo hacen las hormigas, lo hacen una madre tigresa, da la vida por su cría. Entonces, la pregunta es por qué tenemos esto. Y ahí, para mí, la mejor manera de entenderlo es ir a Darwin. Ir a Darwin cuando, digamos, cuando Darwin correspondía, que justamente es un momento de la vida que no es ahora, porque ahora la selección humana no es darwiniana, pero la selección de las especies, en su mayoría, es darwiniana. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquellos individuos que expresan rasgos que son más propensos a propagar sus genes, son los que persisten en esta especie de gran batalla evolutiva, de mutación, evolución y selección. Entonces, si tú tienes un rasgo, ¿qué es un rasgo? Es decir, la idea de Darwin esencialmente es que hay una especie de sopa de especies, de repente hay individuos que varían en distintas características, y hay algunas características que hacen más propensos que esos genes se propaguen. Entonces, ¿cuáles son las cosas que hacen más propensos que esos genes se propaguen? Bueno, muchas veces el altruismo justamente parece que tú te estás sacrificando, pero te sacrificas para que tus genes persistan. La idea típica de una leona o un león que defiende a su cría está haciendo algo que parece que está exponiendo su cuerpo, pero en realidad, entre comillas, está protegiendo sus genes. Entonces, solo te digo esto para entender que el altruismo como tal parece que uno está haciendo algo para beneficiar a los otros en detrimento de sí mismo, justamente doy la vida por otro, pero eso está muy arraigado a algo que es una noción más grande de qué es lo que queremos preservar. Y fíjate que esta idea de los genes en realidad vuelve en la cultura, que es que muchas veces uno quiere preservar algo mucho más grande que uno mismo, que es su legado. Entonces, sin duda que esto de una leona hoy, es decir, yo creo que la enorme mayoría de los padres, si pueden elegir, darían la vida por sus hijos. No creo que haya ninguno que no lo haga. Pero otra vez, eso no es una bondad que ha aparecido en los últimos siglos de la condición humana. Es algo que existe desde hace miles de años en la historia de la vida. Lo mismo con el altruismo, justamente, es muy interesante porque es como una generosidad que paga. O sea, también es una idea interesante, que es que el altruismo no solo es moralmente deseable, sino que además es útil. Es decir, las sociedades altruistas o los individuos altruistas construyen futuros mejores para ellos mismos en promedio. Entonces, por eso se selecciona. Hay un segundo ejemplo muy bonito de esto y que está muy vinculado, que es la curiosidad. Porque la curiosidad, justamente, parece como... Es interesante definir la curiosidad, pero la curiosidad es como la voluntad de aprender algo que a priori no te va a servir para nada. O sea, lo que quieres aprender es aprender por el placer de aprender. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿por qué tenemos eso? Como es... O sea, porque... Otra vez pensando en una noción evolutiva, digamos. O sea, ¿cómo ha aparecido eso en la historia de la vida? Bueno, ha aparecido porque resulta que las especies curiosas... La curiosidad es efectiva. Porque parece que aprendes algo que no sirve para nada, pero haciendo ese ejercicio de investigar, de descubrir, de probar, de repente encuentras cosas increíbles que te vuelven muy potente. Entonces, ahora lo puedes pensar esta misma idea dentro del espacio muy distinto de las empresas, del ecosistema de las empresas, donde también hay una idea evolutiva. Las empresas, las startups y los emprendimientos que sobreviven son los más efectivos. ¿Por qué estas empresas promueven la curiosidad? ¿Por qué tienen espacios de innovación donde aparentemente dejan a la gente que investigue cosas que parece no servir para nada? ¿Por qué los estados investigan en ciencia? En ciencia básica, ¿no? Porque cada tanto descubres cohetes, descubres telescopios, descubres curas para el cáncer, descubres soluciones que ni siquiera te habías imaginado. Entonces, es una buena inversión. Entonces, a donde quiero ir es que además de ser bonito, el altruismo y la curiosidad son buenas inversiones, tanto para un individuo, como para una empresa, como para un Estado. Y por eso están ahí tan arraigadas. No porque sean bellas o deseables, que lo son, sino porque además son tremendamente efectivas. Mariano, ahora que vamos a estrenar Nuevo Año y Medio Mundo repetirá una vez más los mismos propósitos que es probable que no cumpliese el año anterior, esto me lleva a preguntarme si los humanos somos optimistas por naturaleza o por el contrario no es así y por qué algunos solo ven vasos medio vacíos y otros solo ven vasos medio llenos. Mira, hay una especie de principio en psicología, en la psicología experimental, en la psicología cognitiva, en la neurociencia, que se llama El sesgo optimista y que justamente respondería a tu pregunta diciendo que casi todos tenemos una predisposición para el optimismo. Lo que pasa es que ahora te voy a explicar qué es y hay que explicarlo con cuidado porque es algo que no parece corresponder con la intuición que todo el mundo tiene. ¿Dónde somos optimistas? Es en un montón de sitios donde esencialmente no vemos el peligro. La situación típica es conducir en la carretera usando el teléfono, ¿verdad? Eso es una tontería hacerlo porque es asumir un riesgo, pero es una tontería que uno hace porque uno peca de optimista. Uno piensa no me va a pasar nada, o sea, ese es el caso típico que no lo reconocemos como optimista, porque en realidad tan optimista es que termina siendo una tontería completa, pero nace de un fundamento optimista que quiere decir esencialmente no ni siquiera pensar en todo ese espacio de cosas malas que pueden pasar. Y entonces esto se generaliza a muchísimos dominios donde cuando tú le preguntas a la gente la probabilidad de que le pasen cosas malas, otro ejemplo muy bonito que a mí me gusta y justamente es ese evocativo de por qué tenemos eso, son los casamientos. Es decir, la estadística muestra que una cantidad muy sustancial de la gente se divorcia, digamos, depende del país, un 50%, un 40%, un 60%, pero una cantidad muy sustancial de la gente. Pero si tú le preguntas a una pareja que se acaba de casar cuál es la probabilidad de que se divorcie, te van a decir cero. ¿Y por qué? Y no puede ser cero porque la probabilidad es 50%, o sea, le aplica a cada uno, no puede ser la... Cada uno piensa que, no, vale, 50%, pero a mí no, es lo mismo que con el coche y el teléfono, o sea, como que cada uno siente que esos riesgos colectivos no le aplican a uno mismo. El ejemplo del casamiento está bien porque justamente lo que pasa es que si en ese momento uno pensase eso, entonces no lo haría. O sea, si tú en el momento en el cual estás justamente haciendo esta especie de, entre comillas, locura completa, decir voy a vivir toda mi vida con una persona y la querré, hasta el que es como una declaración increíble a través de la historia de la vida, bueno, no es el momento de decir, bueno, pero la estadística indica que tengo un 50% de probabilidad, porque si no, no lo haces. Lo mismo la gente que sube montañas, o sea, hay montañas que se suben, nadie subiría montañas si uno piensa el riesgo que tiene. Y otro ejemplo, o tener hijos, es decir, por ejemplo, el tener hijos es probablemente lo más hermoso de la vida, pero también es de lo más duro de la vida. Y en particular, para las mujeres, algo que yo no conozco ni conoceré nunca, que es el dolor del parto. Y ahí hay una cosa justamente muy interesante que me va a servir para explicarte cómo se construye el optimismo, que es que hay una cosa muy famosa que se llama la amnesia del parto, que es que una mujer durante el parto, aún con periodural, tiene dolores que nunca ha conocido, dolores muy grandes, pero a los dos, tres meses se ha olvidado completamente de ellos. Es como que ya no existen más. Y eso se parece mucho, no sé si tú lo has hecho, pero, por ejemplo, yo cuando era joven, bueno, adolescente, digamos, o sea, cuando terminé el colegio, eso me iba de campamento con mis amigos, con las mochilas y salíamos a lagos y montañas, y comíamos espaguetis pasados, fríos, feos, recalentados, y nos moríamos de frío y dormíamos mal en las carpas. Y en realidad, quiero decir, la pasábamos bastante mal, pero luego cuando volvía y veía las fotos, decía, qué increíble, qué bueno, cómo me ha gustado. Y eso es como una especie de amnesia postparto. ¿Y por qué está eso? Porque si eso no estuviese, no lo volvería a hacer. Y entonces no iríamos a la luna, no subiríamos montañas, no nos casaríamos, no tendríamos hijos. No correríamos maratones. No haríamos maratones, no haríamos, esencialmente, no iríamos a la universidad, no haríamos ninguna de esas cosas que si las piensas en realidad son locuras extraordinarias que tienes que como olvidarte un montón de cosas. Entonces el cerebro humano está hecho para ignorar un montón de estas cosas negativas que justamente nos propulsan a tener un montón de iniciativas que sin ellas no las tendríamos. El lado B de esto, y eso es bueno, o sea, es bueno porque eso ha hecho como gestas humanas magníficas de todo tipo. Otra vez hemos llegado a la luna y mucho más pequeñas. Nos hemos casado, hemos tenido hijos. Cada una de ellas son gestas extraordinarias. Pero también eso mismo lleva justamente a lo que te conté al principio, que es, nos hace esta misma ceguera al riesgo, hace que, por ejemplo, hagamos tonterías, como por ejemplo mandar mensaje de texto mientras usamos el coche. Y tan fuerte es esto. Yo conozco perfecto la literatura esta y lo sé. Y yo mismo voy en coche y suena mi teléfono y miro el mensaje. Porque ahí tienes un ejemplo de algo que está tan arraigado en nuestra condición biológica que no basta entender que es un error para poder resolverlo. Porque ahí uno se da cuenta que uno es un mono. Un mono que cuando hay un pip en WhatsApp uno va por él, aunque entienda perfectamente que no tengan que hacerlo. Entonces, ¿cómo aparece ahí la condición humana? Es justamente, que es parecido a lo que te decía antes, de aprender a sacar la mejor versión de sí mismo entendiendo las limitaciones propias. Y entonces, por ejemplo, el coche, por ejemplo, yo tengo un ejemplo del teléfono, que es, no en el coche, porque el coche es un problema porque lo necesitas para el navegador y eso. Pero en la escena familiar, por ejemplo, yo me doy cuenta que soy suficientemente idiota como que, pese a todo lo que te digo, cuando el teléfono suela en la escena familiar, se me van un poquito los ojos a mirarlos. Me hago el distraído, trato, pero como que... Y yo sé que mis hijos se dan cuenta, que mi mujer, y que rompo una conversación interesante, pero igual se me va en ese momento por algo irrelevante. Entonces, ¿qué hago? Como sé que no soy suficientemente inteligente para poder resolver eso, porque soy demasiado mono y demasiado primate para poder encontrar estas cosas, hago lo que son pactos dulices, que es el teléfono, no lo bajo a la escena. O sea, lo dejo arriba y a la escena... Y eso lo hago hace muchos años. Y eso ha mejorado mi vida, pero ha mejorado mi vida porque puedo gobernarla, elegir quién... O sea, no soy el mono que no puedo usar el teléfono, porque de hecho lo dejo. Pero entender las limitaciones que tengo también me permite encontrar una manera en la cual eso es efectivo. Porque si yo me propusiese decir no, lo que voy a hacer es no mirarlo cuando suene, es algo que no puedo resolver. En cambio, dejarlo arriba y bajar sin teléfono es algo que sí puedo hacer. Esto es una manera de elegir quién queremos ser en libertad, pero entendiendo también nuestras limitaciones biológicas. Fascinante la explicación. Yo también lo hago. Me tengo que quitar el móvil porque si no soy muy primate y voy a mirarlo. Me ha encantado una reflexión que haces en el libro respecto a los optimistas y los pesimistas. Y dices que la receta biológica que separa a los optimistas de los pesimistas no es su capacidad de valorar lo bueno, sino sus posibilidades de ignorar y olvidar lo malo. Hay que ser más desmemoriado, ¿no? Claro, es exactamente lo que decíamos. ¿Quiénes son los que suben montañas? Son los que no... O sea, no es tanto el que... Por supuesto, el que le gusta hacerlo, pero sobre todo el que puede trascender el peligro de no hacerlo. ¿Quién conduce Fórmula 1? ¿Quién tiene los amores más extraordinarios? ¿Quién viaja? O sea, piensa cualquiera de estos ejemplos y vas a encontrar que en general lo que... Todo el mundo tiene deseo de hacer las cosas. O sea, todo el mundo quiere ir a la luna, todo el mundo quiere conducir rápido, todo el mundo quiere... Pero nosotros lo que tenemos justamente es que estamos dominados por todos esos miedos y toda esa contemplación de evidencia que nos indica todo lo malo que puede pasar. El optimista, sobre todo, es el que es ciego al peligro en general, el que es ciego a todas las malas posibilidades. Que es una idea efectivamente rara porque uno dice, bueno, para ser optimista hay que pensar en lo bueno. No, para ser optimista lo que hay que hacer es no pensar en lo malo. Así es esencialmente como funciona en el cerebro. O sea, esto es una simetría real. O sea, cuando tú miras, en el cerebro se codifican, digamos, las cosas buenas y los peligros en distintas regiones. Y lo que distingue a los optimistas y a los pesimistas no es tanto diferencias cerebrales en aquellas regiones que codifican el valor de algo, sino en aquellas regiones que codifican el riesgo de ese algo o los peligros a las memorias tóxicas que eso pueda tener. Qué importante esto que nos explicas para entendernos. Mariano, ¿qué hace que confiemos en los otros y también en nosotros mismos? ¿Qué mecanismo se activa? Bueno, la confianza en el otro, otra vez. Ese es un buen ejemplo de algo que está muy teñido en la historia biológica. De hecho, fíjate, cuando yo siempre hago un experimento que es visual, entonces aquí no lo puedo hacer, pero lo podemos contar y se puede hablar del experimento, que yo muestro tres caras que son casi iguales, pero que cambian un poco la curvatura, la boca, o sea, están hechas a propósito. Y luego hago un experimento en el cual pregunto, bueno, imagínate que tienes las cosas más importantes de tu vida, ¿quién se las dejarías de estas tres? Y todo el mundo se pone de acuerdo que hay una persona que es la que hay que dejársela, la cual todos confiamos. Y luego hay otras dos personas que uno tiene cara de malo, entonces la gente no quiere dejársela porque tienes miedo de que luego te diga, mira, ¿sabes qué? No te lo devuelvo. Y hay uno al revés, que tiene cara de muy cándido, de muy bueno, y la gente tampoco se le deja a esa persona, no porque sea malo, sino porque en realidad parece como que se la van a robar. Tú dices, bueno, están distraídos. Y la paradoja de eso, otra vez, no estamos viendo la imagen, pero la podemos imaginar. Hasta cuando yo pongo estas caras, tú puedes imaginarte la cara de esta persona que te digo, del distraído y del malo y del razonable. Entonces, lo curioso de esto, por supuesto, es que de estas personas uno no sabe nada. De hecho, si lo piensas, la idea, esto también está en el libro, pero la existencia de los actores que siempre hacen de malos. Hay gente que tiene cara de mala y por eso cuadra muy bien en personajes de malos. Pero no es mala esa gente. Y pese a que no sea mala, a nosotros nos cuesta muchísimo separarnos de la idea de que esa persona no es mala. Y pasa al revés. Mira, la ficción es muy interesante para estudiar estas cosas. A mí me gusta el ejemplo, por ejemplo, en Breaking Bad, que no sé si la has visto, pero esta serie que fue muy emblemática, que es un profesor de química que pasa muy mal momentos. La cuento brevemente para el que no la conozca. Que tiene un mal momento de su vida y por ciertas circunstancias termina convirtiéndose en un fabricante de metanfetaminas. El fabricante de metanfetaminas. Pero claramente es como que es un personaje que nunca pensó estar ahí. Es como que la vida muy circunstancialmente lo lleva ahí. Pero el tipo se empieza a embeber con el personaje y hace unas cosas tremendas. O sea, mata gente, los corta, los pone en ácido. Y lo que te quiero contar es que pese a eso uno siempre lo ve con cariño justamente a este Walter White, al personaje. Esa es la rareza del cerebro humano. O sea, estás viendo a alguien que descuartiza a una persona y que la pone en un cubo con ácido igual te cae bien. Entonces, lo mismo pasa con la confianza. Hay gente que nos ha traicionado toda la vida pero que igual le confías. Esto pasa en la política, pasa en las corporaciones, pasa en las amistades. Al revés, hay gente. Entonces, todo esto es para decir que la confianza la construimos muy mal. O sea, que somos muy malos constructores de las creencias que ponemos sobre el otro. ¿Por qué? Porque tenemos muchos sesgos otra vez. ¿De dónde vienen esos sesgos de historia evolutiva donde el que tiene cara de que va a gruñirte piensa que es malo? Pero eso quizá era cierto en la época de los leones otra vez y de las cebras y las jirafas. Pero ahora no es así. Ahora el que tiene la mandíbula más grande y que pone cara malo a lo mejor es la persona más buena del mundo y samaritana y como la persona más dulce y menos agresiva del universo. De hecho, es así. Hay mucha gente que ha mostrado que la cara de algo no correlaciona con ese algo. Hay mucha gente que nosotros pensamos que es competente, que es inteligente, que es distraída. Esas personas no lo son. La cara es muy mal indicador de qué es algo, pero nosotros lo utilizamos fuertísimamente para establecer opiniones sobre los demás, incluido lo que tú me preguntabas, que es la confianza. Entonces, la primera idea es esta. Nosotros construimos confianza sobre datos muy escasos. A veces eso, 100 milisegundos de ver la cara a alguien, a veces solo un gesto, a veces construimos confianza porque alguien es amigo de alguien y entonces eso suponemos que, y eso es un error porque ya sabemos que tenemos amigos de todo tipo y los amigos se nos parecen, pero no tanto. Entonces, hay como justamente la manera racional de construir confianza, lo puedes pensar como confianza en un banco, confianza en una inversión, confianza en la política, confianza en un colegio, confianza en una institución, confianza en una persona, es observando que han hecho durante mucho tiempo y sobre esos datos ver si son confiables o no, en el sentido de que pueden repetidamente producir aquello que declaman hacer. Un médico, lo puedes pensar en cualquier ejemplo. Pero no es lo que la gente hace. O sea, nosotros lo que hacemos es rapidísimamente establecer confianza. Esto mismo, me preguntaba si es muy importante, sucede con uno mismo también. O sea, uno hace declaraciones sobre uno mismo como soy malos para las matemáticas o no sirvo para el deporte o esto no lo podría hacer nunca. Rapidísimo, no es que lo has estudiado y has hecho un tratado de 16 horas y has llegado a una conclusión exhaustiva. Te ha parecido eso muy rápido y entonces lo dices y el problema es que una vez que has dicho eso, eso se vuelve una teoría sobre uno mismo que tiene esta fuerza de la autoprofecía. Si de alguna manera termina haciendo que, bueno, por supuesto, si tú dices que no lo puedes hacer, no lo vas a intentar y entonces mucho menos lo vas a hacer y una cantidad de cosas que vienen río abajo de eso. Entonces, todo esto viene a decir que es otro ejemplo en el cual es muy bueno por lo menos estar advertido de que somos malos haciendo esto y por lo menos sembrar siempre un espacio de duda de los dos lados. Confío plenamente en una persona. ¿Realmente debería hacerlo? Por lo menos me lo pregunto. O sea, ¿confío en esa persona porque sé que tengo que confiar o porque hay algún imán que sin ningún fundamento me ha llevado a eso? Al revés, desconfío en una persona, un empleado, una persona con la que trabajo, el dominio que quieras. El tener ese atisbo de duda es algo que muchísimas veces nos protege. Decía el premio Nobel Daniel Kahneman, que era premio Nobel de economía, pero que era un psicólogo experimental, que si él tuviese una varita mágica y pudiese cambiar una única cosa de la condición humana, lo que cambiaría es este exceso de confianza, esta especie de visión nublada que tenemos en la cual estamos segurísimos de un montón de cosas que en realidad no tenemos ningún fundamento. Una pequeña pausa y volvemos. Encontrar un snack saludable puede ser difícil, pero no imposible. La prueba es el nuevo snack de Asana Bio 100% vegetal. Estoy segura de que si lo pruebas te va a sorprender porque es un delicioso mix de semillas muy crujientes pero no fritas. Si te apetece picar algo en casa o de terraceo, apuesta por este snack a base de habas de soja, semillas de calabaza y girasol y una pizca de sal. Es una opción 100% vegetal, alta en fibra y proteínas y además no tiene gluten. Si quieres probarlo, con el código MITRE20 tienes un 20% de descuento para este snack y también para todos los productos de la tienda online de asana.bio. Porque curiosamente los que son desconfiados están mal vistos. ¡Ay, qué desconfiado eres! ¡Está penado! Ese es el ejemplo típico en la política, ¿verdad? O sea, el ejemplo... Porque además a nosotros nos gusta la gente confiada y esa es la razón por la cual hay una especie de problema en la política que es que el mecanismo de selección es tal que terminamos eligiendo a la gente que es peor para ese cargo. Porque ¿quién querría esto en la política? Una estadista, una persona que es comedida. Bueno, depende en qué situación, ¿no? Pero digamos, imaginas, no sé, Churchill, o sea, como grandes estadistas es gente que duda de las cosas, que se pregunta, que se plantea, que es abierta. Pero ese tipo de personajes no es el que reina en una mesa grande de conversación. Cuando tú vas a una mesa de 24, el que brilla es el que empieza a decir ¡Ah, no! Porque sabe de todo y empieza a hablar sin dudar ni un segundo. Y entonces ese es el que todo el mundo termina votando que es exactamente el que querrías que no maneje el barco, ¿verdad? Entonces ahí hay como... ¿Y esto? ¿Qué pasa en la política? Pasa también muchas veces en... Muchas veces uno elige parejas de esa manera porque a uno le atraen virtudes que luego son virtudes que no son las mejores virtudes para una pareja, pero que son atractivas. Y a uno le atraen amigos y gente porque justamente tienen esta enorme confianza, como tú decías, que es muy atractiva, pero que luego en realidad no es una virtud. Confundimos lo atractivo con lo virtuoso, que es una confusión típica. parece parecido, pero en realidad es bien distinto. ¿Cómo se explica el sentido de la justicia? Uf, esa es una pregunta larga, pero primero la justicia se desarrolla sobre intuiciones muy tempranas. La justicia, por supuesto, es un cuerpo sofisticado, abstracto, de una sociedad avanzada, con leyes, con constituciones, con jueces, pero todo ese sistema de alguna manera es una abstracción de algo que lo antecede, que es que cada persona desde muy pequeña entiende que hay cosas que están bien y cosas que están mal y cosas que le corresponden y cosas que no corresponden y que tiene que defenderse algunas cosas y que hay cosas que son... Entonces, eso empieza desde muy pequeño, muy, muy, muy pequeño. Y hay una idea que para mí es muy interesante que es que justamente hay como dos nociones que son centrales a la justicia y en realidad son centrales a todo, que es la noción de identidad y la noción de propiedad, ¿verdad? O sea, quién eres y qué tipo de atribuciones tienes. Y la gente que ha estudiado esto encuentra, esto también lo cuenta en el libro, la gente que ha estudiado esto encuentra que se desarrolla primero la noción de propiedad. Por ejemplo, lo puedes pensar bien en términos de los pronombres. O sea, los niños pequeños usan primero mío que yo. Y la idea, una idea en cómo se van anclando estos conceptos es que lo primero que uno entiende, primero, un chico muy pequeño ni siquiera entiende que él es un individuo separado de los demás. O sea, esa idea que parece tan obvia es algo que se aprende, justamente, no es algo que viene dado. por eso, el ejemplo para mí más bonito es cuando los niños se tapan cuando, 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 digamos, se tapan los ojos y piensan que cuando ellos se tapan los ojos tú no los ves a ellos, o sea, como que se están escondiendo tapándose los ojos porque ellos piensan que taparse los ojos es como apagar la luz. Ellos dejan de ver, ergo, todo el mundo deja de ver. En algún momento los chicos empiezan a entender que ellos son un ente, un ente que tiene y la manera, y eso es lo que le da identidad. Pero esa identidad empieza con la idea de que tienen ciertos atribuciones y ciertos derechos. El mío es la idea primera. O sea, que hay algo, este juguete es mío y tengo derecho y no me lo pueden quitar. Y de ahí empieza una idea que es no es justo que me lo quiten. Es decir, es injusto que me lo quiten y si me lo quitan yo tengo que tomar acciones. Tengo que pegarle, tengo que enojarme, tengo que llorar, tengo que resolver ese tipo de injusticia. Entonces, lo que uno puede ir viendo es como en este ejemplo que estoy dando tan como precario, tan elemental, de como una proto justicia, que es la idea de que entiendo que hay cosas que me pertenecen y que yo soy aquella persona a la cual le pertenecen esas cosas, me da una noción, una pequeñísima noción de justicia, empieza a volverse más y más sofisticada en el desarrollo cognitivo. Pero todo esto pasa entre los primeros dos y seis años. Empieza la idea de que, por ejemplo, de que hay gente que hace cosas buenas y gente que hace cosas malas y la gente que hace cosas buenas de alguna manera tiene que tener una retribución y la gente que hace cosas malas tiene que tener algún tipo de punición. Esta es una idea que aparece muy temprano en la infancia también, la idea de que si alguien ha hecho algo que rompe alguna regla, entonces de alguna manera merece algo y eso está, eso también, otra vez, eso ni siquiera es exclusivamente humano, los castigos. Y otra vez, uno lo puede entender evolutivamente porque es una manera de que estemos todos en orden, ¿verdad? Es una manera de estar seguro que las cosas funcionan. Entonces, la justicia se aprende un poco alrededor de una noción básica que es esta noción de la propiedad y de ir complejificándolas. Como en la matemática empiezas con una idea muy sencilla que es uno más uno es dos, ¿verdad? O sea, es como una idea muy básica, pero bueno, si es uno más uno es dos, puede ser dos más uno es tres y tres más uno es cuatro y construyo todos los números y luego digo uno más uno es dos pero tengo algo en el medio entre uno y dos y entonces tengo los decimales, uno y medio puede ser como la justicia, las intuiciones de la justicia empiezan parecidas, empiezan con una noción muy sencilla, esto es mío, esto es tuyo y luego empiezan a adquirir granularidad y hay experimentos muy bonitos en los cuales los niños desde muy, muy pequeños ya muestran que tienen intuiciones sobre lo que está bien y lo que está mal y como esas intuiciones se van volviendo más y más sofisticadas pareciéndose muchísimas veces a cosas que terminan siendo de la noción, las nociones más elaboradas de la justicia, por ejemplo, y termino esto con la última idea, si usted fijas, los grandes conflictos internacionales son alrededor de la propiedad, es decir, Palestina e Israel, por ejemplo, o sea, ¿de quién es Jerusalén? ¿Las Malvinas? ¿Son inglesas o son argentinas? Es decir, Gibraltar ¿es inglesa o es española? Es decir, ¿y cuáles son los argumentos que esbozan los estados? Históricos, nosotros estábamos ahí antes, o geográficos, Gibraltar es española porque está en el centro de algo que o muchas veces son es mío porque soy más fuerte que tú y no tienes cómo quitármelo. Todos esos argumentos iguales se esbozan en el patio del colegio. Esto es mío porque me lo regalaron, esto es mío porque lo vi antes, esto es mismo porque lo tenía, es decir, todas las declamaciones de propiedad que aparecen escritas como las figuras abstractas de cómo hoy conseguimos la propiedad aparecen en intuiciones muy muy tempranas en el desarrollo cognitivo. Esta es una idea general que es que muchas cosas sofisticadas tienen su versión rudimentaria en el desarrollo de cada uno de nosotros. Hablabas justo, Mariano, de las intuiciones, ¿qué serían entonces las corazonadas? ¿Corazonadas e intuiciones son lo mismo? ¿No tienen nada que ver? ¿Dónde empiezan unas? ¿Dónde acaban otras? Sí, son muy parecidas, de hecho son casi sinónimos, pero justamente la corazonada es un buen ejemplo porque yo te decía primero, la primera de la intuiciones son aquellas cosas que conocemos en la historia de la vida, son cosas codificadas en nuestros genes, pero luego también hay muchas cosas que aprendemos durante la vida, o sea, que no están codificadas en nuestros genes, pero que no las aprendemos como aprendemos matemática, como aprendemos en lenguaje, son cosas que aprendemos con la experiencia, son cosas que aprendemos que muchas veces ni siquiera sabemos que aprendemos. O sea, las hemos aprendido y forman parte de nuestro conocimiento, por ejemplo, a comportarse en una reunión social, uno sabe qué cosas se hacen y qué cosas no se hacen, pero muchas veces estas cosas no nos las han explicado, las hemos observado, hemos visto que cada vez que alguien hacía algo era raro y vamos forjando, sabemos cómo acercarnos a la gente, qué decirle y qué no decirle a una persona, cómo va a reaccionar. Hay muchas cosas, por ejemplo, nunca las hemos experimentado, pero las sabemos. ¿Cómo va a reaccionar a una persona si le decimos algo? ¿O las intuimos? ¿Por qué intuimos eso? Porque tenemos todo un cuerpo de conocimiento, no es que ha venido como una varita mágica que nos ha dado esa idea o que viene de, como a veces parece, como una especie de iluminación, sino que hemos vivido y al haber vivido hemos aprendido muchas cosas y ese aprendizaje que se llama, es una forma de aprendizaje, se llama aprendizaje estadístico, está codificado en el cerebro, solo que no en forma de palabras. Hay muchos experimentos que muestran esto de manera muy bonita, que es que cuando uno empieza a meterse en un universo nuevo en el cual empieza a descubrir las reglas, uno al final entiende esas reglas y puede contarlas, pero hay un momento en el cual uno, el cerebro ha entendido las reglas, pero uno todavía no las puede contar, no las sabe, pero el cuerpo sí las sabe, entonces cuando uno va a hacer algo que nos pone en peligro, que es incorrecto, que es erróneo, el cuerpo tiembla o el corazón late más o la piel suda y por lo tanto nosotros sentimos en el cuerpo que eso no hay que hacerlo, pero eso otra vez no es nada místico, solamente el cerebro que tiene información y que expresa esa información en vez de en forma de palabras en estados corporales. Entonces, para mí como que la mejor manera de pensar las corazonadas y las intuiciones es todo un cúmulo de aprendizaje que tenemos que no podemos expresar en términos explícitos, en términos de palabras o de frases, no se lo podemos explicar a otra persona y que por lo tanto nosotros lo verbalizamos o lo comunicamos no en forma de palabras sino en forma de todo un conjunto de expresiones corporales que también como las palabras guían nuestro comportamiento. Explicabas justo al arrancar la entrevista que esa capacidad de hablar ese lenguaje era una de las cosas que nos hacía únicos a los seres humanos y explicas en la vida en la vida secreta de la mente que los monos también tienen sensibilidades auditivas afinadas para el lenguaje. Entonces, ¿qué nos diferencia entonces de ellos? ¿Por qué los niños pueden aprender con tanta naturalidad el lenguaje? Sí, eso no se sabe. Lo que sí se sabe es porque una primera hipótesis que esa sí está descartada es que solamente eso es cultural. O sea, puede ser que los monos no tengan lenguaje porque no han pasado por ese proceso exhaustivo y eso hay mucha gente que ha hecho esos experimentos que de hecho son muy complejos. Yo los cuento en el libro también porque son difíciles. Hay un ejemplo muy famoso de una familia que se llaman los Kellogg's como los cereales que era un científico que lo que hizo fue crió a su hijo junto con una chimpancé y los crió exactamente igual. Es decir, les daba el mismo afecto, los mismos abrazos y él dijo, bueno, él se quería preguntar esto, es que a lo mejor la diferencia es que no los tratamos igual y que no tienen ese nicho de aprendizaje y encontró de hecho que iban a la par, o sea, que realmente eran y eran hermanos, o sea, como que jugaban y fue así hasta que apareció el lenguaje donde apareció el lenguaje el niño fue por un camino y el chimpancé nunca pudo aprenderlo. Entonces, aparentemente tienen una limitación estructural. No tanto en la comprensión del lenguaje que también la tienen, sino en la producción del lenguaje. Eso no se sabe bien, hay como mucha discusión. Una idea simplemente como la más sencilla es que no pueden construir el instrumento, es decir, que el instrumento vocal es un instrumento sofisticado y así como nosotros podemos mover nuestras manos de una manera muy precisa y sofisticada, también hemos aprendido y además ni siquiera reconocemos que hacemos eso, pero hacemos, es decir, el aparato vocal es mucho más difícil que tocar el cello o que el violín y nadie se da cuenta que en realidad uno es músico virtuoso porque uno usa su propio aparato vocal. Pero todos tenemos instrumento, lo manejamos muy bien, puede ser que los monos no. Otra idea que es la idea más como de Chomsky y de mucha otra gente es que el lenguaje se basa en una operación fundamental que es lo que llaman la operación de recursión, ¿no? El lenguaje tiene esa capacidad que tú tienes, puede ser frases infinitamente arboladas, o sea, puede decirte el perro del amigo que fue a la casa que estaba pintada con el color que a mí me había gustado el día que en el museo fuimos y nos encontramos y luego llovió como nunca había llovido salvo aquel otro día y vas viendo que con el lenguaje voy como bajando, empecé hablando de algo y voy metiendo oraciones dentro de oraciones y puedo componerlo infinitamente, o sea, ese juego lo podría seguir y por eso tiene esa precisión infinita el lenguaje porque tú puedes ir agregando palabras para describir algo hasta darle la precisión que quieras. Eso requiere un sistema particular que es un sistema que en el cerebro humano se implementa en una región que se llama el área de broca que está en la parte frontal izquierda del cerebro que aparentemente es una región que no está desarrollada en otros animales. Entonces, hay mucha gente que argumenta que la razón por la cual otras especies no tienen el lenguaje es porque no tienen esta capacidad compositiva que para nosotros además es propia del lenguaje pero es también propia de la matemática que también tiene esta propiedad de la música que también tiene esta propiedad y de las herramientas que también tiene esta propiedad porque las herramientas construyes un volante y luego construyes un pedal pero luego con el volante del pedal construyes un karting y luego construyes un motor y con el volante del pedal y la carrocería y el motor construyes un coche y luego puedes ir como componiendo herramientas para llegar a herramientas arbitrariamente sofisticadas. Tienen también esa capacidad de que puedes hacer elementos y recombinarlos y esas recombinaciones recombinarlos otra vez y así hasta el infinito. Entonces, esta es otra vez lo que estoy contando ahora es un poco cosas que están en la frontera de lo que sabemos. La respuesta es estas son posibilidades pero que todavía se discuten porque no sabemos por qué un mono no habla. Sabemos que no lo hace pero no sabemos por qué. Y Mariano, somos capaces de hablar y expresarnos naturalmente con un lenguaje tan sofisticado y tan complicado y luego algunos de nosotros tenemos muchísimas dificultades con las matemáticas. ¿Por qué podemos hablar y a veces no entendemos las matemáticas y no es más que otro lenguaje? Bueno, me gusta que se me ha hecho la pregunta. No, 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 está muy bien porque justamente es otro lenguaje pero no es el lenguaje de los sonidos y las palabras. Entonces, la idea de esto sobre todo a ti te parece llamativo ahora, digamos, a nosotros que somos adultos pero imagínate un niño, un niño de dos años lo que ha aprendido el lenguaje las conjugaciones la sintaxis es decir es muy sofisticado lo que aprende es decir habla a mí siempre me impresionaba eso yo cuando yo vivía en Francia a los 30 años no hablaba francés y me impresionaba voy a decir una trivialidad pero es algo que mucha gente vive afuera impresionado cuando hablaba con un niño de tres años que no sabía nada de la vida pero que hablaba francés perfecto y yo que había hecho carreras que había estudiado entonces no entendía esa diferencia cómo puede ser que alguien tan pequeño que todavía no sabe hacer tres más cuatro entienda todas las conjugaciones las sintaxis las regularidades entonces la idea otra vez de Chomsky es que justamente el cerebro humano está preparado para eso y ahí vuelve otra vez esta idea que te contaba de entender aquellas cosas entender nuestra enorme flexibilidad pero al mismo tiempo entender el contorno de aquellas cosas que son más fáciles de cambiar aquellas predisposiciones que tenemos para algunas cosas y no para otras la matemática es como un reciclado es decir agarro la idea del lenguaje que es nuestra predisposición natural y la trato de llevar a otro dominio un dominio de símbolos que se combinan de otra manera entonces podemos hacerlo pero como hemos salido un poco de la zona de confort eso es algo que genera más dificultad lo mismo puedes pensarlo en el plano digamos corporal y físico digamos cada persona nace con predisposiciones distintas para hay cosas que no podemos hacer o sea nadie puede volar parece una tontería o que digo pero es algo que no podemos hacer pero todos casi todos salvo estos grupos en particular podemos caminar correr saltar pero dentro de esas virtudes algunos pueden hacer más que otros y hay algunas cosas que son muy fáciles de cambiar y otras que son muy difíciles por ejemplo cualquier persona puede cambiar muy fácilmente la cantidad de tiempo que corre la resistencia solo sabe ahora que está de moda correr decías antes un maratón empiezas corriendo y corres un kilómetro a las dos semanas corres dos a las tres semanas corres cinco y eso lo puede hacer cualquiera pero si lo que quieres mejorar es tu tiempo en los 100 metros en un sprint también se puede mejorar no es que no se puede mejorar pero es mucho más difícil y ahí empieza a haber cosas donde hay gente que no puede llegar a un límite porque tiene predisposiciones corporales que no le permiten eso entonces ¿qué quiero decir con esto? tenemos un fabuloso rango de elegir quién queremos ser pero al mismo tiempo hay sitios donde hay más fricción y sitios donde hay menos fricción el lenguaje está justamente en el dominio donde no hay nada de fricción es como el cerebro humano en todo su esplendor haciendo aquello para lo que es como una máquina trabajando en su zona de confort es lo que de alguna manera está afinado para hacer yo puedo hacer percusión con una guitarra pero una guitarra no está hecha para hacer percusión está hecha para hacer armonía también puedo hacer percusión con un piano y puedo hacer melodías con un toc-toc porque puedo tocarlo pero el toc-toc está hecho para hacer percusión y ritmo y la guitarra para hacer armonía el cerebro humano ha evolucionado para el lenguaje hablado y tiene la fabulosa virtud de reciclarse para el lenguaje visual o sea esto lo descubrimos hace 3000 años que es que podemos no solo hablar las palabras sino escribirlas en símbolos visuales para el lenguaje musical para el lenguaje matemático para el lenguaje de las herramientas pero cada una de estas predisposiciones requieren cierto esfuerzo y algunas como la matemática nos sacan sustancialmente la zona de confort y por eso son mucho menos naturales y son mucho más difíciles que el lenguaje hablado también esto nos da una pauta que es cómo hacer para volverlo más simple que es acercarlo a ese lugar y justamente un ejemplo interesante de la matemática esto es muy conocido que es que mucha gente que dice que es muy mala haciendo matemática quizá juega muy bien al mus o al póker o por ahí es muy buena negociando y eso es matemática porque está haciendo cuentas está haciendo cálculos lo que pasa es que lo está haciendo en un lenguaje que le es natural un lenguaje que le está predispuesto entonces muchas veces el problema de por qué la matemática es difícil es esencialmente un problema de traducción no lo hemos puesto en aquel lenguaje que nos resulta más sencillo y más natural bueno me has hecho sentirme un poquito mejor Mariano das un dato fascinante en el libro respecto al bilingüismo dices que hablar más de un idioma también cambia la anatomía del cerebro y esto no es una cosa exclusiva de la niñez explicaría incluso por qué los bilingües aun cuando se compense la edad el nivel socioeconómico y otras variables relevantes son menos propensos a desarrollar demencias seniles ¿cómo es posible? bueno primero debo decir que desde que escribí el libro las cosas han cambiado un poco y este es un dominio en el cual hay mucha mucho fuego cruzado y y y no un completo consenso o sea hay yo por supuesto lo que conté es en trabajos publicados y que pero desde entonces han aparecido algunos que cuestionan algunos de estos resultados y y en todo caso parece ser que el programa es más complejo y más variable de lo que de cómo se presentaba cuando yo escribí el libro que dicho sea paso eso es propio de la ciencia o sea la ciencia cambia todo el tiempo y la ciencia digamos eso es distinto de cuando escribe sobre no sé sobre sobre otras ideas que que son ideas que quedan la ciencia se va cocinando y va cambiando entonces eso es la primera cosa que quiero aprovechar para decir que es que yo diría que no es claro el barro es un poco barroso la situación ahí pero bueno tampoco es claro que no sea el caso digamos y de hecho hay muchas situaciones en las cuales parece funcionar no entendemos exactamente cuándo sí cuándo no para ser más preciso la razón por la que podría funcionar es que para hablar más de un idioma hay entrenas algo que es una herramienta muy fundamental del cerebro que es como su flexibilidad es como a mí me gusta pensarlo como el que el que controla las barreras en una vía del tren verdad que dice tú pasas tú no pasas tú está como asegurándose que las trenes vayan cada uno por la vía adecuada otra vez puedes pensar que el cerebro muchas veces funciona como en su modo natural en el que las cosas están conectadas como normalmente lo están que es que no sé si hay una flecha hacia la derecha giras hacia la derecha si alguien te llama vas pero luego hay un momento en el cual a lo mejor alguien te llama pero tú no quieres ir entonces tienes esta idea en el cual el cerebro de repente empieza a romper esos reflejos y esos automatismos todo eso forma parte de un sistema del cerebro de un sistema del cerebro que es fundamental que se llama todo el aparato de control cognitivo que maneja la atención que esencialmente maneja que nosotros gobernemos nuestras propias decisiones nuestro propio pensamiento la idea es que de por qué esto funciona en el cerebro es que el bilingüismo entrena justamente el control cognitivo y por qué lo entrena porque tienes que hacer este cambio de ruta en el que tú pones como que haces este switch en el cerebro en el que lo llevas a un idioma o cambias y lo llevas a otro idioma y ese ejercicio de de vascular el cerebro hacia una función o hacia la otra de alguna manera percola o termina siendo deficiente en el resto de funciones cognitivas y eso termina siendo útil para evitar digamos muchas formas de desgaste cognitivo entonces tiene lógica el argumento y tiene cierto asidero experimental pero como digo y en todo caso además lo que es importante es matizar estas cosas es decir no es que una persona bilingüe no va a tener demencia no es que una persona monolingüe sí la va a tener son efectos estadísticos donde bajo ciertas circunstancias el bilingüismo parece ser un buen ejercicio para el control cognitivo en todo caso no parece haber nada nocivo es algo que culturalmente es y son como estas cosas tampoco es evidente que comer mejor te mejore parece ser que es así pero alguna persona sí a otra no digamos no es que quisiera estas cosas estas reglas generales sobre cómo vivir mejor no hay que tomarlas como que si haces eso tendrás una vida estupenda y si no tendrás una vida pésima son leves inclinaciones que pueden mejorar el devenir y que además cada uno tiene que ir viéndolas en su propia experiencia o sea cada uno hace su propio experimento y ve si le funciona y evalúa porque estamos en una buena predisposición y capacidad para hacerlo Mariano ¿los humanos somos los únicos que podemos pensar en el futuro y rememorar el pasado? somos lo que más lo hacemos otra vez como te decía antes seguramente no somos los únicos pero tenemos una enorme capacidad de separarnos de la inmediatez del presente justamente exactamente lo que te decía o sea esta idea de este es exactamente el sistema de control cognitivo el ejemplo típico es muy sencillo pero vale vas caminando por la calle tienes hambre pasas por una terraza y hay alguien que está comiendo una tortilla de patatas estupenda que le haga un olor tremendo y tienes muchas ganas de comerla bueno un animal lo que haría normalmente es la comería porque justamente esa es la inmediatez del presente tienes hambre hay comida vas y la comes nosotros aprendemos que eso está mal y está mal porque al futuro será castigado o alguien se va a enfadar o sea empiezas a simular qué va a pasar si haces algún tipo de cosas hacia el futuro y entonces empiezas a cambiar ciertos hábitos y ciertos comportamientos esto luego se vuelve muchísimo más sofisticado estudias una carrera porque piensas que eso te va a dar un futuro parecido al que quieres y pasas por muchos esfuerzos y muchos momentos de tedio y por exámenes que no quieres hacer y por llantos y por todos los infinitos ejemplos de toda la cantidad de cosas que podemos hacer para simular hacia el futuro una idea sobre cuáles son los animales que hacen esto es que los dos digamos territorios donde empieza esta disociación del presente son el juego y el sueño el sueño justamente es eso o sea el sueño es un lugar en el cual digamos tú puedes imaginar cosas y si te mueres no te mueres que es lo mismo que el juego o sea tú puedes decir bueno juguemos a que como uno juega con un amigo a descubrir cosas a tirar piedras a ver uno está con el juego uno está experimentando y descubriendo el mundo entonces son aquellas situaciones en las cuales de alguna manera tú te desligas de las consecuencias del presente y las utilizas como una instancia de aprendizaje para simular futuros entonces de alguna manera yo diría que casi todos los animales que juegan que coinciden que son muchos los perros juegan los gatos juegan los delfines juegan ¿por qué juegan los delfines? ¿por qué juegan los perros? ¿por qué juegan los gatos? porque están descubriendo están aprendiendo a pelear están aprendiendo a amar están aprendiendo a entender cómo moverse en el espacio es decir están descubriendo cosas en un mundo más inocuo que el mundo de la realidad y luego tanto en el juego como en el sueño simulan hacia el futuro utilizando información del pasado entonces no somos los únicos pero digamos somos los que lo hemos llevado a un límite más extraordinario bueno ahora me voy a atrever a hacer una pregunta que quizá sea un pelín absurda pero como me ha rondado mucho tiempo te la voy a lanzar está claro que el cerebro es ese órgano formado por sin fin de neuronas que codifica la percepción la razón las emociones los sueños el lenguaje entonces ¿qué es la mente? es lo que siempre hemos llamado el alma bueno no o sea ¿cómo empezaste? te voy a hacer una pregunta que quizá sea claro absurda absurda por eso voy a decir no solo no es absurda sino que es fundamental o sea esa es la pregunta más difícil porque la mente la percibimos o sea justamente no sabemos lo que es la mente la usamos metafóricamente y digamos en la filosofía hay como dos grandes filosofías bueno muchas pero digamos en lo que se refiere a esto hay como filosofías dualistas que suponen que hay dos tipos de sustratos hay algo que es el alma y algo que es la materia esos dos sustratos coexisten y luego hay materialismos que lo que presuponen es que en realidad no hay tal cosa como un alma es decir que no existe lo único que existe es materia y de alguna manera entonces la conciencia es una suerte de ilusión pero yo ahí soy agnóstico porque creo que agnóstico en el sentido de que creo que realmente no tenemos ni idea o sea no hay nada de la ciencia yo pienso hoy hay muchas cosas de la ciencia que nos pueden decir que nos dicen que digamos las relaciones causales que existen entre el cerebro y las cosas que nosotros percibimos en la mente sabemos que ciertas activaciones de ciertos patrones de neurona producen ideas producen felicidad producen recuerdos sabemos que sin cerebro no existe todo eso es decir no es que no sabemos nada entendemos toda esa relación pero no conocemos qué tipo de sustrato es la mente y lo usamos como una especie de eufemismo como una metáfora todo el tiempo y además lo hacemos cuando digo lo hacemos lo hacemos todos la gente los que vivimos en la neurociencia y la gente que no porque justamente es un ente que es muy difícil de referirse de otra manera y además hay un montón de cosas que son raras por ejemplo la mente pensamos que está en un sitio la gente piensa que la mente está en la cabeza uno piensa que uno ve el mundo desde adentro pero lo que está en la cabeza es el cerebro dónde está el dolor cuando te duele el estómago ese dolor dónde está está en el estómago está en el cerebro está o sea ese dolor se corresponde a neuronas que se activan en el cerebro pero la pregunta es dónde está el dolor y mucha esto que parece absurdo hay un libro que es bonito se llama aprender a vivir sin cabeza que es un tipo como que se da cuenta que en realidad uno puede vivir sin esta idea de que la existencia está en el centro de uno mismo que uno puede deslocalizarla y muchas herramientas de contemplación y de meditación justamente tienen que ver con trabajar esta idea o sea cierra los ojos y digamos uno cierra los ojos y yo ahora estoy cerrando y como que igual yo siento yo te estaba viendo por el zoom y ahora te sigo viendo o sea yo siento y veo dónde estás y yo siento que eso lo estoy viendo desde adentro pero ya esa imaginación no son mis ojos que están viendo entonces con todo esto lo que quiero decir es que tu pregunta es la pregunta más difícil y una pregunta para la cual no hay respuesta no es la primera vez que ha pasado eso en la historia de la ciencia o sea hace mucho tiempo no sabemos por ejemplo qué era el calor hace tiempo no sabemos qué era la vida hoy sabemos qué es la vida o sea sabemos qué diferencia la materia animada y la materia inanimada al punto tal de que podemos producir vida o sea uno puede agarrar hay biología sintética que puede a partir de materia que no es materia viva construir la vida entendemos que es la vida y ya no es un misterio es algo es una forma particular de la materia que parece muy distinta pero en realidad así como hay hielo agua y vapor también la materia a veces transforma en algo que tiene esta propiedad autocatalítica que se reproduce y que en fin que tiene como que se separa del equilibrio y una cantidad de cosas que forman la vida pero la conciencia no sabemos qué es la mente lo que tú llamas la mente la conciencia el espíritu el alma son todas figuras que según qué palabra uno use parece más científica o menos científica pero en realidad es igual o sea decir alma espíritu mente o conciencia estás hablando de algo que no tenemos ni idea de qué es es que es curioso porque todos tenemos como la sensación de que esa mente ese alma esa conciencia está en nuestra cabeza y al final lo que sentimos es sentimos con todo el cuerpo notamos mariposas cuando decimos tengo como mariposas en el estómago o cuando decimos que se nos pone la piel de gallina o que nos va a explotar la cabeza o sea esa mente está en todo el cuerpo sí a veces incluso fuera del cuerpo hay una cosa que se llaman experiencias fuera del cuerpo o out of body experiences que otra vez no es nada ni raro ni esotérico ocurre ocurre a veces en inducciones farmacológicas ocurre a veces espontáneamente ocurre que es que uno siente que su mente ya no está dentro del cuerpo está en otro lugar y uno ve el mundo desde otro sitio por supuesto cuando yo digo ver los ojos tienen una perspectiva y son una perspectiva pero cuando por eso te decía cuando tú cierras los ojos y ya imaginas el mundo ¿desde qué perspectiva lo imaginas? bueno puedes hacer el ejercicio es interesante de cerrar los ojos imaginar el mundo desde la perspectiva de otra persona o sea visto tratar de empezar a pensar cómo se ve de otra persona o cómo se ve desde otro sitio desde otro lugar como si tus ojos estuviesen en ese lugar y entonces el centro de tu mente en ese momento se traslada a un lugar que no es el centro de tu cabeza que está ahí otra vez porque los oídos y porque los sentidos convergen a ese punto pero y justamente todo esto pasa otra vez porque porque no tenemos la más supina idea de qué se trata la mente es realmente además ¿a dónde va? o sea por ejemplo tú te vas a dormir o te anestesian a todo el mundo cuando anestesian le da un poquito de como este vértigo de porque justamente te van a apagar la mente no te van a apagar el cerebro el cerebro funciona lo que te van a apagar es la mente ¿qué te apagan cuando te apagan la mente? ¿y dónde se va la mente? ¿dónde está? o cuando estás en estado vegetativo ¿no? o cuando estás en estado vegetativo o incluso cuando duermes o sea te acuestas a las once a la noche o a las doce y deja todo ese relato subjetivo que tú tienes de como ser el protagonista de toda una experiencia de la película que cada uno ve desde su propia dirección de cámara desaparece y de repente vuelves y eres la misma persona o sea es como que se apaga y ¿dónde estuvo la mente en todo ese tiempo? o sea esa pregunta es una pregunta lícita ¿por qué? porque porque si porque las cosas no dejan de existir y luego vuelven a existir o sea como que están pueden cambiar de estado tú puedes ponerlo en la nevera luego lo sacas está bien pero ¿sabes dónde estuvo? estuvo en la nevera y sabes la mente dónde queda todo ese tiempo yo honestamente pienso que no lo sabemos o sea hay gente que ahí como mis colegas y yo nos tenemos como distintos gustos o estilos hay algunos que son mucho más confiados justamente que piensan que sabemos muchísimo sobre la conciencia yo creo que sabemos algunas cosas pero que sobre la esencia de la conciencia somos tan ignorantes como hace como siempre o sea que no tenemos ni idea y parte de la razón de eso es justamente que no podemos producir conciencia a partir de la materia o sea si nosotros entendiésemos así como entendemos qué estados de la materia conforman la vida o qué estados de la materia conforman el calor si entendiésemos qué estados de la materia conforman la conciencia podríamos producirlos y hay preguntas válidas como por ejemplo la conciencia ocurre solo en un cerebro o puede ocurrir en otros sustratos y si ocurre en otros sustratos es posible que yo pueda producir máquinas conscientes que no es lo mismo que máquinas inteligentes es decir máquinas que tengan esta idea de que registran el mundo de una perspectiva particular y que tienen esta ilusión de que tienen esta experiencia particular y única en sus propias entrañas madre mía Mariano me estalla la cabeza ahora mismo no y a mí también a mí también es que es que justamente aquí te quiero decir lo que te quiero decir es aquí estamos juntos tú y yo o sea es el lugar en el cual la ciencia también llega a su límite o sea no yo no me parece que de esto no sé más que cualquier otra persona de otras cosas sí porque las he estudiado digamos y porque la ciencia pero sobre la esencia la conciencia creo que que estamos en un mar de ignorancia y que los que más saben son los que hacen películas todavía que son los que hacen como estas preguntas sobre cómo puede ser estos estos universos hablábamos justo al principio de la entrevista que una de las cosas que nos diferenciaba era la capacidad del lenguaje como nos explicabas y la otra era nuestra capacidad de enseñar decías que nos distingue como especie que es una de las cosas que nos hace humanos dices en el libro que es en definitiva la semilla de toda la cultura y señalas que compartimos esa capacidad de aprender con los otros animales incluso pones de ejemplos una babosa de mar a plisia creo que y el otro no me atrevo a decir es un gusano de menos de un milímetro de longitud que no me atrevo a pronunciar que no me atrevo a pronunciar su nombre sí la plisia la puse porque justo es un organismo así muy muy sencillo que Eric Candel que es el premio ganó el premio Nobel de fisiología por haber descubierto la neurociencia el aprendizaje y no lo hizo en humanos lo hizo en un bichito que es como que tenía una babosa así toda pequeñita que aprende dos reflejos pero efectivamente eso lo aprendemos todos nosotros tenemos esta propensión esto a mí me lo yo en el libro lo pongo hay una persona que se llama Antonio Batro un investigador al que yo admiro mucho y quiero y admiro mucho un día vino al laboratorio y me dijo yo hace 15 años que hacía ciencia y me dijo estáis todos equivocados que ya a mí me cayó bien o sea como lo dijo bien pero como que dijo a mí ya le tenía simpatía como dijo todos estáis estudiando aprendizaje o sea como el cerebro aprende que justamente es como lo que hace cualquier especie pero ninguno de vosotros estudiáis como el cerebro enseña que es lo que justamente nos hace tan propiamente humanos que es esta capacidad de decir cuando he aprendido algo ese algo te lo puedo pasar y no hace falta que tú lo aprendas otra vez y entonces ahorramos un montón de camino porque si cada vez tuviésemos que redescubrir toda la matemática y toda la física y toda la electrónica y toda la historia y toda la biología no avanzaríamos pero avanzamos justamente porque estamos en hombros de gigantes cada vez digamos vamos acumulando el conocimiento y sobre eso podemos hacer cosas nuevas y así hemos llegado a una cantidad de conocimiento digamos completamente desorbitante eso todo eso pasa y toda la esencia de la cultura o sea la razón por la cual podemos construir edificios por la cual tenemos hospitales por la cual podemos tener este tipo de conversiones que tenemos es porque podemos no porque podemos aprender eso es necesario pero sobre todo porque podemos enseñar porque podemos pasar el conocimiento por eso yo digo que está en la semilla de la cultura y esa resulta ser una vocación muy humana o sea lo que nosotros hemos estudiado es que los niños desde muy pequeños es como que quieren contar lo que hacen de hecho fíjate es parte de la esencia de las redes sociales Instagram funciona porque tú sientes que una vivencia en realidad no la has tenido del todo si no se la muestras a todos los demás si no tú no dices mira mirar en qué sitio más bonito como que no te alcanza con estar en un sitio bonito realmente se vuelve una experiencia significativa cuando tú se la cuentas a todo el mundo y le dices mirar en el sitio que he estado eso es una manera de enseñar es una manera de decirle a los demás compartir el conocimiento que tienes eso es una vocación tremendamente natural desde muy 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 pequeños hay un experimento que a mí me conmueve que es que ahí lo cuento en el libro también que es que está hecho con niños muy pequeños tienen un año como que hay uno que tira una llave y la deja caer y hay un niño muy pequeñito que todavía no puede hablar el único que puede hacer es como mover los dedos y el niño le señala a la otra persona dónde está la llave y fíjate lo interesante que es esto porque es un niño que se da cuenta que tiene un conocimiento que se da cuenta que la otra persona no tiene ese conocimiento porque lo está buscando porque si la otra persona de hecho lo deja caer intencionalmente el niño no se lo señala o sea el niño entiende que hay una brecha cuando hay un niño de un niño de un año no habla todavía otra vez pero en algún lugar su cerebro resuelve que hay una brecha de conocimiento entre lo que él sabe y lo que la otra persona sabe que sabe algo que el otro no y que entiende que hay una utilidad y tiene la intención de resolver esa brecha que es como la idea de la enseñanza o sea yo conozco algo y tengo ganas de que los demás conozcan lo que yo no conozco entonces esa resulta ser una o sea no solo es algo que nosotros hacemos bien sino que forma parte de algo que parece ser muy instintivo de nuestra condición de nuestra especie Chomsky utiliza esta idea como del instinto del lenguaje justamente que estamos hechos para el lenguaje a mí me gustaba esta idea que habíamos acuñado con Antonio Batro de que también hay un instinto de la enseñanza como que es algo que es muy idiosincrático nadie nos tiene que enseñar a enseñar nadie nos dice mira sería bueno que lo que tú sabes lo compartas con los demás eso son como caminar como hablar como aquellas cosas naturales se nos ocurre hacerlo como si fuese la cosa más natural del universo pero otra vez es algo que somos casi los únicos en el mundo como especie que hacemos esta proeza Ya para terminar Mariano una última pregunta porque en este podcast hacemos muchísima divulgación en salud y en el libro haces una predicción que me interesa mucho que me expliques porque no la he llegado a comprender dices que aventuras que podremos mejorar la salud cuando logremos visualizar aspectos de nuestra fisiología que hoy no resultan invisibles esto ya sucede en dominios muy puntuales por ejemplo en la actualidad es posible visualizar el patrón de actividad cerebral que corresponde a un estado de dolor crónico y a partir de esta visualización controlarlo y amainarlo explícamelo Sí, te explico la idea Mira, casi todo el aprendizaje funciona Puedes pensar como una persona aprende un niño aprende a mover la mano ¿verdad? De hecho si yo te pregunto cómo mueves la mano tú no sabes qué gesto cerebral haces para hacerla sabes que haces algo has aprendido a hacerlo y ya te funciona ¿Cómo lo aprendiste cuando eras pequeña? Bueno, la manera que lo aprendiste es intentabas hacerlo y no salía y mirabas y luego empezaba a moverse un poquito el dedo y entonces entendías que tenías que hacer ese gesto cerebral lo repetías justamente porque por ensayo y error y sobre todo por visualización ves las consecuencias de lo que haces lo mismo por ejemplo si cualquier persona ahora quiere aprender a mover los dedos del pie que la mayoría de la gente no puede porque a lo mejor mueves todos separados como acá hay dos que se te mueven juntos puedes mirar los dedos del pie durante un rato intentas hacerlo y te vas a dar cuenta que después de 15 días los controlas muchísimo más por supuesto no vale la pena para la mayoría de la gente invertir 15 días en algo que es tan tan poco interesante salvo que sea un experimento hay gente que mueve las orejas otros que no es decir como que cada uno tiene acceso a porciones del cuerpo y vamos abandonando algunas porciones del cuerpo que no las controlamos la clave para aprender algo es que tú tienes que ver cuándo funciona y cuándo no entonces cuando funciona vuelves a repetir ese gesto por ejemplo aprendes a jugar tenis haces un gesto mental que no sabes cuál es para tratar de pegarle la pelota te sale mal lo vuelves a hacer te sale bien y cuando el cerebro refuerza ese gesto y esa es la manera mediante la cual aprendemos para eso lo que es clave es la visualización es el saber cuándo entonces hay muchas cosas que no puedes aprenderlas no porque sean inaccesibles sino porque no las puedes visualizar o sea no sabes cuándo entonces un ejemplo que yo doy es el control del sistema inmune el cerebro está conectado con el sistema inmune y lo regula pero nosotros no vemos cuándo el cerebro es efectivo cuándo hizo un buen gesto cuándo le ha pegado y cuándo no digamos cuándo logra funcionar bien y cuándo no lo que yo digo es si nosotros pudiésemos pudiésemos visualizar eso yo tuviese como una visualización inmediata de mi sistema inmune yo podría darme cuenta que hay ciertas cosas que hago mentalmente que resultan en que suba un poco y otras cosas que resultan en que baje y entonces podría así como he aprendido a manejar mis manos o como una gente maneja sus orejas o como puedo manejar los dos del pie a lo mejor puedo manejar también cosas que parecen inmanejables del cuerpo y que pueden regular la salud eso ya se hace un ejemplo de esto por ejemplo es el control del dolor hay gente que controla mejor el dolor que otros y justamente no sabes bien cómo controlar no sabes qué tienes que hacer para controlar el dolor entonces una cosa que se hace es tú puedes ver imágenes de tu propio cerebro y cada tanto el dolor baja y tú ves qué imagen has producido y entonces lo que tratas ya no es de bajar el dolor que es muy difícil sino de producir ese tipo de imagen como si controlases un joystick o sea como si estuvieses aprendiendo a controlar algo y con eso lo que aprendes es a vincular tu cerebro con un dispositivo que ese dispositivo igual que ese dispositivo ya no es tu cuerpo sino que es otro otro dispositivo que es el que puede estar vinculado a alguna experiencia de personal tuyo eso en general se llama máquinas de interfase interfaces de máquinas cerebro brain machine interfaces en inglés y eso ya funciona hoy y eso puede hacer que por ejemplo tú puedas digamos y no hay nada tampoco muy raro porque de la misma manera que tu corteza motora ha aprendido a manejar tus manos también puede aprender a manejar un dispositivo externo por ejemplo un cursor en la pantalla o un robot y gente donde es útil esto es gente que por ejemplo no puede manejar su propio cuerpo pero que su cerebro funciona puedes conectar su cerebro a otros periféricos y así como aprendieron a manejar su mano que a manejar la mano funciona otra vez el cerebro intenta hacer cosas y cada tanto le pega y cuando le pega refuerza eso y vuelve a hacerlo aprende con bastante también ductilidad a manejar otros dispositivos y de la misma manera el cerebro puede empezar a acceder a partes del cuerpo que antes no accedía porque eran invisibles entonces esto está en la mezcla de cosas del futuro pero cosas que ya existen no existen como herramientas comunes hoy quiero decir esas son experimentales pero yo creo que las veremos y van a ser una herramienta importante en la terapia mejorar nuestra propia capacidad para gobernar nuestro cuerpo a partir de visualizar cosas que en general no las visualizamos porque eso lo que va a hacer es esta cosa ya la intuimos todo el mundo sabe que hay predisposiciones mentales que mejoran tu salud algunas son muy claras pero tú sabes que a una persona que está enferma le conviene estar con buena energía usamos como metáforas de ese estilo que son metáforas válidas para decir ten una buena predisposición mental pero por supuesto no sabes qué es exactamente lo que tengo que hacer para que mi cuerpo esté en su mejor forma de combatir la enfermedad bueno si logramos visualizar este tipo de cosas podemos acercarnos a un proceso de aprendizaje que sea mucho más específico más concreto y por lo tanto más efectivo suena ciencia ficción pero no lo es tanto no es ciencia experimental o sea todavía no es terapia hoy pero 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 no es ficción es ciencia sí qué interesante bueno Mariano qué placer despedir este 2021 contigo hablando de ciencia hablando del cerebro qué cosas tan interesantes nos has contado de verdad muchísimas gracias no me podía imaginar una charla mejor para despedir este 2021 y espero que regreses en 2022 venga muchísimas gracias a ti aquí brindando para que tengamos un año un buen año muchas gracias Mariano muchísimas gracias por la invitación para mí ha sido un placer estar aquí contigo también lo he disfrutado muchísimo y ojalá repitamos muchas gracias Mariano y a vosotros nos escuchamos de nuevo en 2022 gracias no olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es además si no quieres perderte ninguna entrevista suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual y un último favor si me escuchas en Apple Podcast regálame unas estrellas y déjame una reseña porque así ayudas a que este podcast siga creciendo muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo